¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos aquí nuestra primera invitada, como es la doctora Ofelia Cabrera. Ella es odontopediatra, pues nos viene a hablar sobre las secuelas como consecuencia de traumas bucodentales. Buenos días, doctora. Buenos días, Darlene. Sí, en la semana anterior hablamos de trauma, entonces es bien importante saber que cuando un niño sufre trauma o una persona mayor sufre trauma bucodental, siempre hay que preguntarle el cómo, el cuándo y es bien importante. ¿Por qué? Porque deja secuelas. Digamos, dependiendo del golpe, si sufre luxación, contusión, abulsión, el trauma va a dejar secuelas en el diente. Si es el diente de leche, puede haber consecuencias en los dientes permanentes. Y si es en el diente permanente, lo podemos dar de alta en 10 años, porque puede haber un cambio de coloración y eso se debe a que el golpe afectó el paquete básculo nervioso del diente y el diente se pone oscuro, entonces es porque se va muriendo el nervio. Entonces, esa es una de las consecuencias y que hay que verlo a tiempo para poder salvar ese diente de una reabsorción, ¿verdad? De la raíz y para salvarlo tenemos que actuar tempranamente en el tratamiento adecuado. Otra consecuencia es que los dientes salen manchados, mal formados, afecta el trauma, afecta en la forma. Mira, a veces eso es por la relación de la raíz con el diente de leche. Entonces, hay consecuencias de mala formación, hay consecuencias en la coloración del diente. ¿Por qué? Porque el diente de leche va directamente en contacto con la bolsa del diente permanente que van a hacer. Si viste ese dientecito oscuro y ese diente es permanente joven, está oscuro por un trauma, eso es que se está muriendo el nervio. Entonces, hay que actuar, hacerle una pulpectomía o una pulpotomía o hacerle endodoncia con materiales especiales para terminar el desarrollo y formación de ese diente. Entonces, es bien importante que los papás sepan que siempre hay que recordar cuando un niño se cae y se golpeó la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber más adelante decir, uy, el diente nuevo de mi hijo salió con una mancha blanca o le faltó un pedacito de diente, me dicen a mí. Y es que no se formó bien el esmalte. Doctor, en el caso, digamos, cuando hay decoloración en su diente, ¿qué proceso se le tiene que hacer al diente? Mira, cuando hay una mancha por decoloración o se oscurece el diente, a veces, cuando no actuamos temprano, el diente queda oscuro. Ahora hay blanqueamiento internos a nivel de tratamiento endodóntico y tratamos de blanquear. Y también realizamos el rellenito con resina o si es mucho el defecto, digamos, en esos dientecitos negros se hace una endodoncia de niño, pues pulpotomía o pulpectomía porque la relación es directa, mira, del diente de leche con el diente permanente. Entonces, hay fractura, entonces se rellena con resina o se hace una coronita, si es dientecito de leche, ahora hay las coronitas de circonia o una coronita de resina. Digamos, en el caso que tal vez el padre de familia no le prestó atención, no le buscó a tiempo consecuencias a futuro, me imagino. Sí, claro, claro. Entonces, cuando, digamos, a veces el trauma no reacciona inmediatamente y lo deja a los dos años. Entonces, los papás dicen, ¿y qué le pasó al diente de mi niño? ¿Qué es esto? Fíjese, doctora, que se lo traigo porque el niño no tiene nada y el dientecito se le puso oscuro. Entonces, ahí empiezan las preguntas que si algún día se cayó o se golpeó, ¿cómo fue el golpe? ¿Por qué? Porque es una consecuencia que da el cambio de color. La abulsión, digamos, la abulsión, hay que reimplantar el diente. Por eso yo recomiendo que cuando un niño se cae y se le sale su dientecito de boca, la mamá lo agarre, no lo lave ni lo restreve, sino que lo ponga en agua rápidamente o en leche y se lo lleve al dentista. ¿Por qué? Porque puede reimplantarlo para evitar una depresión del hueso para la salida, si es un dientecito de leche, para la salida del diente futuro. O el diente permanente, bien importante reimplantarlo y estarlo chequeando para evitar una de las secuelas que da la reimplantación podría ser la reabsorción. Entonces, ¿qué es la reabsorción? Se va como comiéndose el diente y se cae. Entonces, hay que estar pendiente, tomar radiografía, periódicamente un niño con trauma debe por lo menos ir dos veces al año al dentista a tomarse su radiografía para chequeo y mantener la historial de ese trauma, porque un diente con trauma se libera a los 10 años, se le da de alta. Doctora, en este caso, digamos, se ha percibido, no sé usted, pues como especialista, que el padre maneja bastante esta alternativa, digamos así, cuando se le cae el diente y llevarlo donde el dentista para recuperarlo, ponérselo. No, muy poco. Los papás, y eso que ahora que vemos muchos hontopediatras, ahora ya es grande el grupo, hay mucho desconocimiento sobre los dientes del niño. Y cuando es de leche, dicen, ah, no importa. Porque antiguamente realmente el diente de leche no se reimplantaba, ahora se hace con muchísimo cuidado con radiografía y con la tecnología, que ahora estás con la computadora viendo la boca y los dientes, entonces puedes reimplantar un dientecito de leche y estar checando de que no haya reabsorción. Entonces los papás no tienen esa costumbre, lo guardan, sí recogen muchos el diente y lo guardan. Ya recuerdo. Lo guardan en una cajita porque dicen que van a hacer o un dije, o entonces le digo, no, se lo hubiera llevado al dentista, porque, ay, Dios, iba a andar colgadito el diente. Ya, cuando lo botan, pues, porque van haciendo el nuevo, está bien, pero cuando se accidentan, hay que llevarlo al dentista porque también hay otros papás que toman como la decisión de decir, ay, es de leche, se cayó y ahí le va a salir el diente nuevo. Pero un golpe en los dientes de leche provoca también muchas veces, dependiendo del golpe, daño al diente permanente y sobre todo que el diente permanente está en formación, está en una bolsita formándose, no ha terminado su periodo porque no ha salido en boca. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Las mamás solo, o los papás en general, dicen, ay, los dientecitos de leche son de leche, doctora, no importa. Entonces cuando yo les digo, entre más cuides los dientes de leche, van a ser mejor sus dientes permanentes. Doctora, en el caso, digamos, que tal vez el niño no tiene la edad, pues, digamos, para que tenga, digamos, su nuevo diente. Pues, se cayó, llegó donde los pediatras le pusieron nuevamente su dientecito de leche. ¿Puede continuar ese proceso normal y con el tiempo le puede nacer su otro diente? Claro, claro que sí, siempre y cuando esté checándose cada seis meses. En el primer periodo, el primer año después de un trauma, tiene que ir el niño a los 21 días, a los 30 días, tomar radiografía, después a los tres meses y después una cada seis meses. ¿Por qué? Porque hay que estar viendo si hay una reabsorción, cómo reaccionó ese reimplante, porque puede provocar reabsorción ósea. Entonces, si provoca reabsorción ósea, vas a tener que extraerlo para no hacerle daño, pero colocas un mantenedor de espacio para mantener el espacio porque el diente nuevo va a bajar. Y como lo estás checando a través de la radiografía, estás viendo que no se alteró la bolsa del germen dentario y entonces ese diente va a nacer correctamente, pero siempre hay que estarlo vigilando. Doctora, ¿hay consultas o se están incrementando, digamos, las consultas por estos tipos de traumas? Sí, se incrementan porque niños nacen todos los días y entonces en el periodo de que aprende a gatear, aprende a caminar, ahí hay muchas caídas y sobre todo pegan en las mesas. Los niños caen o nosotros lo hacemos como logro de ver al niño saltar en la cama. Yo eso lo prohíbo totalmente. Es peligroso tanto para el tratamiento del trauma dental como para otro tipo de golpe a nivel cerebral. Es peligroso que los niños brinquen en la cama. Yo he tenido casos de niños que se saltan de una cama a otra, se caen, pegan en el mueble de la cama y abulsionan su diente, se les sale el dientecito. Entonces, eso es peligroso. Entonces, y después los niños cuando van creciendo, van aprendiendo a andar en bicicleta, a andar en patines, la patineta y ahora que las patinetas que hacen tanta voltereta, hay mucho accidente. O si no, un caso que me llegó de una niña que le dieron. Iba pasando, estaban sus amiguitos jugando béisbol, pasó por detrás y le dieron un batazo en la cara. Entonces, se le cayó el diente. Ahí la abuelita tuvo la precaución de recogerlo, pero desgraciadamente en la emergencia donde fue, no se lo quisieron reimplantar. ¿A qué edad o menos, doctora, están llegando de abajo en la misma edad? De todas, desde mesesitos que es una, a veces no solo los dientes, los afectados, ¿verdad? Sino que el tejido suave, los labios, las encías, se cortan y se rasgan el frenillo. Entonces, eso uno tiene que verlo. Desde que empiezan a caminar, como te digo, empiezan a atear, a caminar. Entonces, cuando están caminando, quieren correr y los que ya están en la escuela, que hacen deporte. Muchos de los traumas también son las bicicletas. Cuando el niño anda aprendiendo a andar en bicicleta o los que ya saben y se creen dueños del mundo. O sea, es que los niños no tienen temor de nada. De nada. Entonces, sí hay traumas. Bastante. ¿Qué recomendaciones, doctora, le puede dar a los televidentes con este tipo, digamos, de traumas y dónde la pueden localizar? Mira, ¿qué recomendación doy? No es que al niño le vas a decir, no jugué. Eso es mentira, pues. Sino que tomar el cuidado de que si se cayó y hubo un trauma a nivel de la boca y de los dientes, llevarlo al dentista. No quedarnos en casa y decir, ah, son de leche. Y si son dientecitos permanentes, igual, es llevarlo al dentista y guardar la fecha. Recordar, si no lo llevas, guardar en tu memoria que tu niño se cayó. ¿Dónde la pueden localizar? En Colonial Los Robles. Ay, mi madre. ¿Tenés un número de teléfonos? Una cuadra. Una cuadra abajo. Abajo, arriba. Y una al sur. Ah, bueno, vea que. Y dirección se la sabe, pero bueno, no importa. Mira, yo para la dirección de eso, es que no me sé los puntos cardinales. Bueno. Mira, no es para ser chinas de gana. Es que aquí me dicen, en el norte está el lado y nunca dejo el lado, entonces me confundo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este importante tema y esperando por la tarde. Gracias, Giovanni, por dar la dirección. Así no va a una pausa comercial. No, me la voy a prender de memoria. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.